Macorina Macorina Me gusta que me cochinese Macorina pon pon Macorina pon ponme la mano aquí Macorina pon pon Macorina pon me la mano Macorina ten y pon Macorina Пон-pon-pon-pon Macorina ten y pon Magorino, ponme la mano aquí, Magorino Magorino, Magorino, Magorino Y me gusta que me cochinen Magorino, ponme la mano aquí, Magorino 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 Magorino, Magorino Magorino Y como se dice chamaco, dice Hola Catalina le pegó, Catalina le pegó Y es bonito, Catalina le pegó Porque desobedecía, Catalina le pegó Porque desobedecía, Catalina le pegó Catalina es un chiquillo muy calioso Que cayó con la mamita, su papito, sus hermanos Y también a Catalina Catalina, por su rato, ella me hace mal Y alejando con que le voy a bajar Antes para nada, ya lo vía Es por eso que, Catalina le pegó Y es por eso que, Catalina le pegó Y es por eso que, Catalina le pegó Y es por eso que, Catalina le pegó Cero alcohol, cero alcohol Catalina le pegó, Catalina le pegó Cuando sale de la escuela, se pone a hacer Y es por eso que, Catalina le pegó Y es por eso que, Catalina le pegó Y es por eso que, Catalina le pegó Ya nos vamos, ya nos vamos, ya nos vamos A ver ya se cansaron con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba Las mujeres arriba, las mujeres manos a manos La mano arriba, la mano arriba, la mano arriba La mano arriba, arriba las mujeres, arriba las manos a ver Aplaudiendo Una bulla Una bulla No se ve una bulla Ahí sí Me dejaste solo, no te olvides consentirla Me dejaste todo, dejándome la venida Me dejaste todo, no te olvides consentirla Me dejaste todo, dejándome la venida Ha pasado el tiempo y puedo recortar la historia De nuestro romance que llevo a mi memoria Ha pasado el tiempo y puedo recortar la historia De nuestro romance que llevo a mi memoria Los hermos de consentida Me dejaste solitario Los hermos de consentida Me dejaste solitario Para que quiero esta vida Si el alma me ha deslustrado Páigate mi perrito Y mi amor sagrado No te olvides consentida Me dejaste solitario No te olvides consentida Me dejaste solitario Para que quiero esta vida Si el alma me ha deslustrado Dejaste mi perrito Y mi corazón Serán la hora ¡Suscríbete! 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 la cadera, adiós reúma señorita